¡Ey! Sí, 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 vos. ¿Sabías que en Buenos Aires está una de las mejores heladerías del mundo? Aquí en la mítica Avenida Corrientes, Cadore que nos recibe, así. Desde sus inicios, en la década de 1950, Cadore es sinónimo de helado artesanal de alta calidad. Tiene una única sucursal que está ubicada sobre Avenida Corrientes y Rodríguez Peña. Se llena, ¿eh? Desde muy tempranito, a partir de las 12 del mediodía. De todos los días, cientos y cientos de personas asisten a este local. Desde el interior de la heladería te comento que su sabor más icónico es el dulce de leche, que en términos futbolísticos la rompe. Pero, atención, que no se quedan solo ahí, sino que ofrecen otros sabores desde los más tradicionales hasta los más innovadores. Algunos que llaman la atención y que decís, bueno, es el momento para probar. Y sí, el momento más esperado del video. Probar el dulce de leche. Probar no porque vengo bastante seguido. Miren la pinta, el tamaño y lo que parece, ¿eh? La imagen habla por sí sola. Chau. 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 Gracias.